Es una historia como tantas que hay De un amor que no llegó Me diste tu vida, tu cariño, la ternura y el calor Pero no tu amor Quisiera no hacerte entender El dolor que dejas hoy Quisiera que tú te marcharas sin voltear y sin mirar atrás Sé que dolerá Diría la gente que fui yo Quien cometió los mil errores, tú Nunca supiste comprender Lo triste de mi vida es que hoy En el intento de quererte No vi lo que venía de frente Mi vida entera se derrumbaría Pues no estarás sin tutanía Ay que lenta mi agonía Gotas de lluvia en madrugada No salgas la noche celada Llévate todo amor en tu equipaje Y no voltees Ya es muy tarde Sé que te tienes que ir Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz En el intento de quererte No vi lo que venía de frente Sé feliz Mi vida entera se derrumbaría Pues no estarás sin tutanía Ay que lenta mi agonía Gotas de lluvia en madrugada No salgas de lluvia en madrugada No salgas la noche celada No salgas la noche celada Llévate todo amor en tu equipaje Y no voltees Ya es muy tarde Sé que te tienes que ir Sé feliz 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 Sé feliz